Wilson, y un saludo muy especial para todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Claro que sí, hay unos eventos que hay que tenerlos en cuenta en nuestra institución educativa Sucre. Estamos próximos a cumplir un año más en nuestro proceso histórico, en nuestro proceso académico aquí en estas instalaciones. Los 111 años de fundación cumplirán el próximo 18 y 19 de noviembre. Están todos cordialmente invitados. El 18 vamos a estar con una hora radial. Agradecemos de antemano a todos los medios de comunicación que se prestan para visibilizar esta gran fiesta que tenemos en la institución. Una fiesta muy solemne, pero también modesta. Y el 19 tendremos un acto protocolario. Más o menos a las 8 de la mañana estaremos convocando a todas las fuerzas vivas de nuestra institución educativa Sucre. A todos aquellos personajes que son las columnas de nuestra institución. Estarán los padres de familia, estarán los docentes, estarán los directivos, los administrativos, nuestros estudiantes. Todas las personas que se han involucrado en nuestro proceso académico. Es una oportunidad para celebrar con todos ustedes. Y finalmente estaremos también empatando con el final de nuestro año lectivo y en la antesala ya del año nuevo. Aprovecho para desearles a todos una feliz Navidad. Han sido dos años prácticamente difíciles. El año 2020 y el año 2021 se nos probó en nuestra resistencia. La pandemia fue tocando cada casa, cada conciencia, cada corazón. En más de un hogar seguramente se les llevó a un ser querido. Nuestras sinceras condolencias a todos aquellos que vieron partir a sus seres queridos a la casa del Padre. Vamos a invitarlos para que sigamos en esa sintonía de seguirnos fortaleciendo a pesar de las vicisitudes, a pesar de las dificultades. La pandemia no podrá y nunca ha podido con nuestra unidad y con nuestra esperanza y con nuestra fe. Los animo para que la espiritualidad, la espiritualidad en la institución se siga movilizando. La espiritualidad apunta de una manera especial a echarle un ojo crítico a la atención al prójimo, a la atención al ser humano. En eso consiste la espiritualidad que adelantamos, avanzamos y vivimos aquí en la institución educativa Sucre. Una feliz tarde para todos.